Le preguntabas a Pepillo Origel sobre la situación que enfrenta a su amiga Laura Boso, quien continuó a prófuga de la justicia. Pepillo Origel se mostró preocupado por la situación legal que enfrenta la conductora peruana Laura N. Porque si cometió un error, pues no, hay que enfrentarlo, con la pena, quien sea. Porque si tú llevas las cosas bien, pues también no te va a pasar, pero si hay algo ahí turbio, pues entonces hay que dar la cara. Si cometes un error o lo que sea, hay que darle la cara, porque yo sí la quiero, yo sí siento lo que le está sucediendo, y bueno, siempre es bueno tener un amigo que te apoya, ¿no? Confesó que entre ellos existe una sincera amistad y que lamenta la situación que vive en estos momentos, la que dijo ser la abogada de los pobres. Le he escrito mucho, pero no me contesta, no sé dónde anda. Y Laura es una mujer muy confiada, es una mujer que confía mucho en la gente, entonces por eso le ha pasado lo que le ha pasado, porque ha tenido muchos tropiezos, ¿no? Pero pues espero que ya con esto entienda y que hay que ver las cosas, y hay que llevar todo por orden, que existe un orden, pero vamos a ver qué sucede. Pepillo desmintió que la conductora esté pasando por problemas económicos. Yo no creo que esté en bancarrota, la verdad, no creo, no. Es una mujer que siempre ha guardado su dinerito. Oye, se viste que ya quisieran cualquiera de esas ropas de ella, y estrena siempre y anda toda así, y las carísimas, ¿eh? Así es que pues que le vaya bien y ya, que arregle las cosas, ¿no? Laura, comunícate. ¿Me ayudaría el señor para saldar las deudas y todo eso que finalmente es complicado? No, ella tiene más dinero que yo. Más bien ella que me preste. Soy Omar Argueta sigue en Sale el Sol. Ahí está, la amistad, la amistad. Sí, sí. Estar con los amigos. Oficial es un buen amigo. Pues sí. Lo acabamos de ver porque eso de decir que Laura Voz es una mujer confiada, no. Eso es ser amigo. Sí. Eso es ser amigo. Te queremos, Pepillo. Hasta ahí lo dejamos. Gracias.